Muy buenos días a todos, a los representantes del gobierno del estado, a las autoridades educativas de este plantel. Muy buenos días, niños y niñas, alumnos todos. Yo quiero solamente destacar que nuestra presencia en este plantel, en esta mañana, se tome como una muestra del interés que el gobierno del municipio de Atoyac, que encabeza el compañero Ediberto Tavares, tiene, reitero, el mayor interés en la educación, y que somos conscientes de que es uno de los rubros que necesitamos fortalecer con mayor ahínco, con mayor interés. Esa es la que lleva el nombre del general Silvestre Castro. Se ha significado en el municipio de Atoyac por obtener buenos resultados dentro de esta evaluación. Enlace. Yo creo que en esta ocasión, y toda vez que le ha tocado ser sede del inicio simbólico de estos trabajos, no será la excepción, y con ese de nuevo, con el que se han hecho anotar, con el que han sobresalido en este tipo de evaluaciones, yo creo que lo harán en este año. Enhorabuena, muchas felicidades por los éxitos pasados, y yo creo que al final de este proceso seguramente los estaremos felicitando otra vez por los buenos resultados. Reciban un abrazo afectuoso del gobierno del municipio de Atoyac. Muchas gracias. Salvador Río Salas, regidor de Educación del H. Ayuntamiento de Atoyac. Sí, hoy yo inicio la aplicación de la prueba enlace, y se escogió como sede la escuela primaria General Silvestre Castro, ubicada en la comunidad del Silvuelal, donde vino un representante del gobernador, nos acompañó también el síndico municipal, la compañera Magdalia Navas Zambrano, representación del presidente, estuvo el delegado de los servicios educativos en Costa Grande, el profesor Hugo Antonio Soto García, estuvo el supervisor, el compañero Pani, estuvo el director de la escuela también con nosotros. Bien, la aplicación ahorita es la semana nacional de evaluación, del 3 al 7 de junio, donde para cada una de las escuelas se destinan dos días. En la primaria es de tercero a sexto grado, y en la secundaria de primero a tercer año. Decirles que hoy es a nivel nacional la aplicación de esta prueba. Esta prueba muchos la han criticado porque dicen que no trae beneficios. Creo que los beneficios se ven los maestros de manera personal, porque en cada ciclo escolar los maestros se ven recompensados con un apoyo económico que la Secretaría de Educación Pública les envía. a aquellas escuelas donde los resultados rebasaron más del 60-70% en la aplicación de ese examen de la prueba de enlace. Bueno, decirle a todos los compañeros maestros que atendamos esa prueba, yo no le veo ningún problema, por el contrario, son beneficios porque a nosotros como maestros también nos permite saber el rendimiento de nuestros alumnos, en qué contenidos están fallando, y pues de lo contrario nosotros debemos de corregir esa deficiencia para que se mejore la educación en nuestro municipio y en nuestro estado.